Estoy con Alan Yajalas Cuando teníamos 14 años empezamos nuestra primera banda después en high school, no sé cómo se trata de preparatoria como las 15, 16, 17, ahí teníamos un cuarteto se llamaba Anthem, 3 era nuestro amigo que tocaba trompeta ingresó como bajista, y después Anthony también estaba en el colegio él no estaba enfocado en la música en ese tiempo, pero se ayudaba mucho como DJ y todo eso Mucha suerte para mí también de estar en un lugar donde estar presente y conectado y la residencia que con la gente se encuentra, eso me pasó en mi vida En ese momento era complicado para una banda como nosotros que no encajamos exactamente en ese estilo de grunge aunque fuimos parte de todo eso Inclusive solamente con el apoyo de Pearl Jam y Soundbar y después de Queen's Little Stone Age continuamos y después ingresando a Queen's Little Stone Age la gente se dio cuenta de que existíamos y que los sellos no apoyaban para nada nunca editaron los discos a fuera de Estados Unidos más, o sea, mi tristeza de no tener Natasha conmigo que fue mi alma gemela que lo siento adentro es que ella nunca, nunca vivió para ver toda esa apreciación y amor por la música que nos damos juntos, esos talentos por eso yo estoy tan enfocado en hacer seguro que la gente no se va a olvidar me enseñó como quien nos va a explicar mi amigo Luthier que lo construyó lo llama Sickfeel es una especie de, bueno es una caja de pulos que es parte de esa, es el legado de New Orleans y todo eso para gente no tenía la forma de hacer, de comprar instrumentos es una caja de resonación y ahí le puse un cuello y yo le exigí que sea de ocho cuerdas, en dos cuartas, y tiene una especie de resonancia como bandolina, como guitarra flamenca. Lo interesante es siempre estar presente en el momento, con el legado que vino en la historia de la música, e incorporar eso para lograr algo para el futuro. Más que tocar horas en mi vida, fue escuchar la música de todo el mundo, de todo el mundo, de todos los países, de todos los estilos de música.